muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues aquí estamos una vez más esta semana para hablar hoy de la banu defender eso sí antes de empezar bueno deciros que estáis en naves express que ya lo sabéis deciros también que le agradezco de nuevo a marshall para haber grabado estas imágenes for me y sin más dilación vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es la banu defender que es bien pues en esencia es una nave de defensa que tiene dos asientos es biplaza que es usada por los banu la idea principal es que bueno de protección a la banu merchantman que es la nave de transporte claro que es la cual es la gracia de esta nave banu bueno pues que su diseño presenta motores sean escudos de barín y cuatro cañones de taquiones que son suyos son de los van como resultado bueno pues tiene un casco liviano tiene una agilidad tiene bastante velocidad y bueno el espacio de carga es prácticamente nulo pero bueno ofrece comodidades modestas para su tripulación de hasta dos personas como ya sabéis aquí mientras tanto ya habéis visto el exterior que por cierto me gusta mucho cómo han hecho esos detalles dorados y también estamos viendo cómo se abre se cierra esa puerta principal esos sencillos efectos de los escalones diferentes a los sean pero que a su vez bueno son parte de la de la definición de la marca van uno ya sabéis que los van no han puesto mucho énfasis en el combate y defender tiene bueno pues un espacio mínimo y dormitorios como estáis viendo en general pequeños los motores y los componentes están protegidos por una especie de persianas espinales que están diseñadas en cascada muy este diseño muy orgánico y muy guay fijaos cómo se abren estas puertas cómo se abren y cómo se cierran y cómo son los pasillos interiores la verdad es que evidentemente no humano de hecho por lore las puertas persianas etcétera se moldean en las paredes para crear una estética suave sin interrupciones al mismo tiempo que proporcionan acceso al operador a los sitios que necesite históricamente bueno esta nave fue vista ya por los humanos desde el primer contacto con los vanus allá por el 2438 desde entonces pues bueno pues esta nave ha evolucionado un poco de hecho en esencia es lo mismo pero han sido parcheada no por decirlo de alguna manera de hecho originalmente esta nave llevó motores humanos pero fueron sustituidos por los motores sean ya que estos tienen un rendimiento mejor por otra parte también es verdad que han aplicado más tecnología vano a medida que bueno así es como suena cuando la enciende se han ido aplicando su propia ingeniería también para el diseño propio evidentemente pero que si os fijáis tanto los movimientos de entrada y salida creo que están bastante más cuidados de lo habitual además de el propio sonido el sonido de que genera esas sillas no al moverse aquí tenemos una vista un poco más iluminada del interior ya que marshall bueno encendió la luz podéis fijaros el diseño la verdad es que muy muy chulo sí que tiene un toque muy evidente o al menos que recuerda mucho a esas estructuras de la película de alguien de ridley scott que hacían los propios alguien pero bueno una inspiración es una inspiración y bueno aquí la tenemos por si lo estáis preguntando se puede pilotar desde ambos lados así que bueno pues el que te echo de que te pongas en uno o en otro es es irrelevante vamos a empezar a ver bueno este es la vano despegando ya podemos hemos visto también cómo ha funcionado ese tren de aterrizaje al levantarse como se ha notado esa suspensión de la nave que están esos pequeños detalles muy cuidados y bueno vamos a pasar a ver cómo se recoge el tren de aterrizaje y cómo se colocan esos brazos en modo de ataque o modo de vuelo definitivamente sí que su apodo de cangrejo se lo ha ganado porque sí que tiene un aspecto bastante similar a uno de ellos sobre todo cuando tiene el tren de aterrizaje sacado no parece le faltan las pincitas de hecho eso sí la animación muy suave muy cuidada se ha visto que le han puesto bastante cariño con lo que han tardado en hacerla ya vale y ahora me voy a cayer un ratito y vamos a escuchar y a ver los efectos de los motores y el sonido del motor que me han gustado bastante vamos a ello eso sí como opinión y gusto absolutamente personal tengo que decir que el sonido de las naves sean por ahora me parece insuperable como gusto personal ojo bueno aquí podemos ver cómo va a alcanzar una velocidad máxima que ronda los 1200 esto es más o menos lo que hacen la mayoría de las naves hay poca diferencia en las velocidades máximas lo que sí está interesante es ver la aceleración y la frenada que no están nada mal vamos ahora a ver los disparos vamos viendo cómo funcionarían esas nuevas armas de taquiones que la verdad es que pegan bastante fuerte vamos a pasar ahora a ver directamente cómo es el salto quantum porque también es una pequeña novedad de esta nave y es que bueno pues tiene al aplicar un motor diferente tiene su propia bueno característica vamos a verlo sí efectivamente bueno no es que sea gran cosa ni que estemos hablando de un algo que cambie el juego pero sí que es verdad que bueno pues algo nuevo un motor nuevo una nave nueva pues un efecto nuevo la verdad es que está bastante bien bueno y básicamente pues esto es prácticamente todo lo que tenemos de la banu defender espero que os haya gustado yo de todas maneras bueno os voy a dar algún que otro dato más y es que bueno es una nave de mide 33,5 metros de largo 13,2 de ancho 4 de alto está considerado una nave pequeña de tipo caza y pesa 78 mil 406 kilos además de bueno de las armas que hemos visto que tienen esos cuatro esas cuatro armas de tamaño 3 tiene 2 y 2 lanzadores de misiles con dos misiles de tamaño 4 aparte de esto bueno pues generadores de escudo de tamaño mediano dos refrigeradores pequeños dos plantas de energía pequeñas también tiene bueno pues dos dos tanques de combustible de cuantum de tamaño pequeño también y quizás algo ha sido algo más interesante es que tiene dos tomas de combustible espacial lo cual le da un poco de resistencia en comparación con otras naves porque está está hecho esto así porque esta nave la tiene y a lo mejor otras no bueno que tener en cuenta que los van usan esta nave para acompañar y defender a la vanu merchantman que es la nave de mercancías de compra venta esencial de los vanus y que los vanus es una raza que están constantemente moviéndose de un lado a otro son una raza nómada de manera que bueno encaja no un poco con lo que está preparado para que sea lo que es esta raza no con el lore de esta de esta raza bueno pues ya sí que sí me despido si os ha gustado y sabéis like comentario me dejáis lo que queréis escrito ahí y suscribir si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de star citizen y sobre todo ahora que está a punto está muy cerca ya esa citizen con que faltan unas semanas que se va a liar ya lo digo yo que más os voy a dejar al final del vídeo bueno a continuación lo que es en la cinemática que han hecho le voy a poner unos subtítulos para las tres o cuatro cositas que dicen y ya está por si no lo habíais visto o por si queréis verla pues por lo menos en español así que bueno pues ya está chicos se despide el ciudadano anubis y ya está nos vemos en el universo chao en el universo ya estáis Para mí. 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 Para mí.